de los espectáculos en esta mañana de jueves llegamos con toda la información de los espectáculos bien despiertito señora oiga vamos a iniciar con información de la diva de México bueno ella sí se autoproclama que es Lucía Méndez porque Lucía Méndez dice que la traen de bajada asegura que traen una campaña para desacreditarla ¿Por qué? Porque le platicamos esta misma semana acerca de este video que hizo un maquillista del paso Texas donde la destrozó pues señalándola que era nefasta que era muy especial que era muy ¿Para qué le digo? La cosa es que bueno ese video la verdad es que se hizo viral porque destrozó a la actriz después de señalarla de que era insoportable y grosera porque le había tocado arreglarla el pasado fin de semana para su presentación dentro de este espectáculo de ibas allá en el paso Texas bueno después de ello hubo muchas personas que la verdad apoyaron al maquillista incluso también algunas declaraciones bueno casi nulas declaraciones o comunicados de prensa que se dieron en las redes sociales de Lucía Méndez la gente le tupilla en esos mismos comunicados donde estaba aplicando la de serse la víctima y bueno pues ahí justamente Lucía Méndez compartió esta imagen que estamos viendo en pantalla con harto Photoshop donde se ve joven 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 la señora y dice definitivamente es una campaña de desprestigio ni contra y ya casi casi soy cruel la débil seguiremos cabalgando y bueno pues esa foto bien ahí como que posando de que nada me tumba lo decíamos ayer también en redes sociales todos los que estamos en este medio los que somos del área de espectáculos Lucía Méndez creo que también deberá aceptar y saben que si a veces me paso a veces soy media especial por decirlo de una bonita manera porque todos los que hemos tratado con esta señora si habláramos o si escribieramos un libro sería una enciclopedia de cientos de entregas porque la verdad es que Lucía Méndez es muy especial a la hora de entrevistarla por eso yo creo que también mucha gente le creyó al maquillista entre ellos creo que muchos reporteros de espectáculos apoyamos al maquillista porque si sabemos lo especial que es Lucía Méndez a la hora que la tienes en frente te pide 20 luces para que le quemen el rostro y no se le vea ninguna ruguita quiere que la peinen 20 veces no quiere sudar pero lo más mínimo y todos los detalles que siempre te piden pues si la verdad es que de repente suenan un poquito bastante ridículos verdad pero bueno pues así el mensaje que dio Lucía Méndez ayer en sus redes sociales que dice que la están atacando bueno pues así así la situación vámonos a más información y vamos a platicar ahora de noticias positivas porque miren esta muchachita aunque todavía tiene poco bueno poca de ir obviamente a diferencia de Lucía Méndez va por buen camino y por qué no en muchos años en muchos años a la mejoría podría también considerarse una diva ¿Por qué? Porque está trabajando en Estados Unidos ya lo sabemos Eiza González en la meca de allá de Hollywood del cine y bueno pues el de ayer otro logro más justamente para la mexicana porque después de que hace algunas semanas compartió felizmente de que ya era parte de la imagen de la famosa marca pues de lujo parisina Louis Vuitton bueno pues ayer estuvo también compartiendo que ahora también es imagen de otra tienda mire pero espectacular y carísima de joyería como lo es la casa de joyería Bulgari que bueno pues ayer también esta importante marca la presentó en sus redes sociales como una de las embajadoras en imagen a nivel mundial de toda su joyería y bueno mire ahí la estamos viendo justamente con unos aretes con un collarcito que no cuestan un dólar señora no 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 mire meses de trabajo uno tendría que hacer para poderse comprar cualquier cosita de esa famosa casa de joyería que bueno pues ahora como le menciono la presume como también parte de sus modelos de su imagen la mexicana que la está rompiendo allá en los Estados Unidos claro hay otros mexicanos como se llama Haik pero la más reciente es mi querida Isa González que lo estuvo pues como cacaraqueando como se diría de coigan les tengo que decir una noticia próximamente ahorita no puedo pero el día de ayer lo destapó junto a la casa pues de joyería tan famosa que es Bulgari y bueno pues anunciaron estas imágenes que estamos viendo en pantalla de que también eiza González hoy día es parte de esta marca esa imagen es una de sus embajadoras a nivel mundial que cosa no que tremendo orgullo para la mexicana eiza González la información de los espectáculos en esta mañana que tenga usted un excelente jueves